La música es el idioma universal que une naciones, pueblos, razas y credos. Por eso, ahora, todos los fines de semana, con nosotros la música no tiene fronteras. Uniendo dos países, Estados Unidos y Honduras, con los ritmos más pegados del momento. La vieja escuela y la nueva escuela, en un solo canal. Mochito Broadcast Company, NBC. No te lo pierdas, todos los sábados y domingos, desde las 4 de la tarde, bajo la conducción de la máquina de guerra y DJ Chao.